Un saludo a todo el pueblo boliviano. Estoy muy preocupado por esta enfermedad de coronavirus que está traiendo tanto dolor en el mundo entero. Quiero sugerir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Ministro de Salud, que puedan reunirse para convocar a todos nuestros profesionales en medicina que estoy por seguro que ellos tienen toda la capacidad de poder conseguir el antíloto para curar esta enfermedad de coronavirus. Y no esperar a China, Estados Unidos, a los grandes países desarrollados que ellos puedan conseguir el antíloto para curar esta enfermedad. Mientras hay tanto dolor en el mundo entero, tenemos familias, tenemos toda una sociedad y no podemos permitir que esta enfermedad nos esté causando tanto dolor. Por eso, debemos unirnos todo el país entero y organizarnos y apoyar. Como presidente de ADEFOCA, doy todo el apoyo que sea necesario a los médicos bolivianos y al Ministro de Salud para que ellos puedan conseguir la cura de esta enfermedad. Dios es grande, hay que tener mucha fe y debemos unirnos todos. Y estoy por seguro que nuestros profesionales bolivianos van a conseguir la cura. Muchas gracias, hermanos bolivianos.